y la temática es relaciones eso me parece solo una situación demasiado las relaciones son demasiado complejas no sé por qué tanto se queja yo parezco a la voz y yo quiero una batalla pareja no me traigan esta mierda de verdad que yo puedo demostrar que yo llego y me lo cojo el amor no está de corazón está en los ojos y yo soy un perfecto hilo rojo un perfecto hilo rojo my bro, quieres una batalla compleja pues yo te la doy quieres batalla pareja my bro, te tocó con el que va clavando push like de 2 en 2 mi rima extravalaria no me va a ganar mi freestyle extraordinaria lo voy a matar de forma extraordinaria y te voy a dejar más roto que la relación entre Rusia y Ucrania Ucrania es la verdad que lo hace así, es que solamente rapea y me parece un kill Ucrania y Rusia, ¿sabe por qué están así? porque una es una puta, la otra es un putin ya papá, la verdad, me parece que solamente eres un hermano te vas a quedar tan solo tarde que temprano que las ha pagado la puta para que te diga te amo a que me digan te amo, my free, el habla de relaciones entre puta y putin tú no eres el indicado para eso, free, si tu mayor relación fue cuando te velaste 50 mil, my free lo hago sobre instrumentales, este no me gana, yo tengo todos los cabanes parece que estudio en mis chavales, porque todas mis relaciones son internacionales internacionales como se me explico, no está relacionado con Pablo y el perico yo lo hago vanicos, claro que relaciono el dinero, hay monopolios y tíos ricos le marqué a los patrones, le digo papá, porque puedo mostrar que le vengo a ganar soy un matemático y me voy a relacionar, porque mi mejor amigo se llama compás se llama compás, pero papi, este la verdad no entiende tu relación con el compás no es para nada potente porque nunca nos demostraste que eras un exponente habla de relaciones, pero lo achico tiene relaciones por todos lados, tiene amigos por sus relaciones se volvió rico, porque su mayor relación es con su tío siéntate, 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 un fuerte aplauso muchachos que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche hace que feche aplauso muchachos, un aplauso por esta gente que es que las ayudan con esos cupos jurados, listos, vamos en 3, 2, 1 pasa teología y seguimos